La Patria se abre la sesión de la Comisión de Desarrollo Social. Asiento, por favor. Señor Secretario. Presidente, no hay documentos para la cuenta hoy día. Respecto a los invitados, Presidenta, bueno, la Ministra de Desarrollo Social que está invitada se acusó por razones de agenda. Y en su representación va a estar, si la Comisión lo tiene bien, la subsecretaria Alejandra Candia. Y eso. Sí, gracias, señor Secretario. Sí, efectivamente, la idea era continuar en la misma línea de lo que significó la sesión anterior, entendiendo de que estamos esperando las respuestas que se comprometió el Ministro de Bienes Nacionales y el Ministro de Vivienda a hacer llegar a esta Comisión, yo diría, un banco de suelos o de terrenos que están disponibles para poder plantear la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se conviertan en proyectos habitacionales, entendiendo también la gran demanda y deuda social que existe con muchos comités de allegados y también los campamentos de nuestro país. En la misma línea, entendiendo también que la idea es que la gente sepa cómo, yo diría, facilitar la postulación a los subsidios habitacionales, es que hemos solicitado la presencia de la Ministra de Desarrollo Social, o en su defecto, como bien decía don Juan Carlos, la subsecretaria, para que nos informe con respecto a cuáles son las dificultades o cuáles son más que las dificultades las exigencias o requisitos para que las familias que no han podido obtener el subsidio habitacional a propósito de la obtención de subsidios, cuando uno de los requisitos es precisamente que tengan un porcentaje dentro del registro social de hogares. O sea, hay mucha gente que está postulando al DS-49, por ejemplo, que tienen una, dos, tres, hasta siete postulaciones al subsidio y algunas más todavía, y la verdad es que hasta la fecha no han logrado obtener su subsidio habitacional, y uno de los requisitos que hemos detectado es precisamente el registro social de hogares. Para eso también hemos invitado a un representante del Colegio de Arquitectos, don Juan Carlos. Ah, sí, don Adolfo López, que se envió una invitación. No lo veo todavía en pantalla. Sí, la idea, ¿no es cierto?, era precisamente a lo mejor, no sé si escuchar primero al representante del Colegio de Arquitectos para que pueda tomar nota la subsecretaria y nos explique, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos e impactos que tiene hoy día el registro social de hogares en la obtención de los subsidios habitacionales. Si bien es cierto que esta no es la Comisión de Vivienda, pero sí en esta comisión, reitero, nosotros tenemos hoy día la posibilidad de revisar cuáles son las exigencias y requisitos para la obtención de los subsidios y uno de ellos es el registro social de hogares. Don Juan Carlos, ¿está conectado, don Adolfo? No, todavía. Rocío. Rocío es del Ministerio de Desarrollo Social. Hola. Hola, buenas tardes. ¿El presidente está...? ¿Estamos listos para escuchar a la subsecretaria Alejandra Candia? Buenas tardes a todos, diputada y diputados, secretaria. La subsecretaria está ingresando en unos minutos. Está terminando una reunión y va a ingresar de inmediato, en menos de cinco minutos. Ok. La idea es explicarle también a los diputados, diputado Jorge Zabás, que se encuentra presente, diputado Jaime Naranco también se encuentra presente, y también vía telemática está el diputado Boris Barrera, y, por supuesto, la diputada Erika Olivera, quien tiene paralelamente otra comisión. Saludar a los diputados. La idea, como les reitero, es escuchar exposiciones, tanto de la subsecretaría de Desarrollo Social, como también del Colegio de Arquitectos, para plantear las dificultades o el impacto que tiene, reitero, la obtención de subsidios habitacionales producto del registro social de hogares. Ese es el tema, y por lo tanto la idea, don Juan Carlos, era en un momento de escuchar dentro de los expositores al representante del Colegio de Arquitectos, reitero, porque... Sí, el presidente se le mandó la invitación, y tengo entendido que confirmó, por eso lo pusimos en la minuta, pero no lo veo aún en pantalla. Don Adolfo López. Vamos a ver. Sí, vamos a esperar unos cinco minutos de suspensión de la comisión mientras se conecta la subsecretaria, y también nuestro invitado para que podamos dar inicio al tema del día de hoy. Gracias. Suspendido. Suspendido por todos los minutos. Estábamos a la espera de que se conectara la subsecretaria de este ministerio, y también nuestro invitado del Colegio de Arquitectos. Su secretaria, antes de darle la palabra, me gustaría que pudiese escuchar la exposición que puede... Se gana algún antecedente justamente del Colegio de Arquitectos, don Adolfo López, que pertenece a un organismo donde tienen antecedentes sobre lo que está ocurriendo con los comités de allegados en nuestro país con respecto a la obtención de los subsidios habitacionales, y sobre todo el impacto y el efecto que tiene el registro social de hogares en la obtención de estos subsidios habitacionales. Por lo tanto, la idea es cómo logramos avanzar a través de la comisión para darle respuesta a miles de chilenos y chilenas que han postulado muchas veces al subsidio y que lamentablemente no han logrado obtener el beneficio precisamente porque uno de los instrumentos de estratificación social los deja muchas veces afuera. Y también, lógicamente, hay otros factores que influyen. Entonces le damos la palabra, estimados diputados y diputadas, a don Adolfo López del Colegio de Arquitectos. Adelante, don Adolfo. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, cámaras y diputados. Señora Alejandra Candia, Marcela Riquena, Canal, todos. Erika Olivera, José Ogeria, Carolina Quereque, bueno, Boris. En general, a todos. Decir que como comité de hábitat perteneciente al Colegio de Arquitectos, nuestro interés es invitar a debatir un conjunto de propuestas que con el nuevo gobierno de las regiones de la República representan las líneas de acción para responder de inmediato a las demandas sociales apremiantes y que permita de alguna forma iniciar la reversión paulatina de la segregación socioespacial que vive en nuestras ciudades. Frente a lo cual, distinguimos tipos de actuación para la práctica de una regeneración integral en función de principios básicos y que posteriormente pueda proponer instrumentos para la acción. Es por ello que, repito nuevamente, lo que comenté la semana pasada, que distinguimos cinco tipos de actuación integral, de mediano y largo plazo, pero de gestión inmediata. Estos son renovación cuidadosa de barrios degradados. Ello consiste en la actuación en áreas urbanas consolidadas que han sufrido segregación, degradación o deterioro, cuyo tejido construido posee valor arquitectónico, histórico, social y económico. Reconversiones de paños que se incorporan al tejido social urbano. Consiste en la actuación de paños que se incorporan al tejido urbano por haber tenido un rol en el pasado, ya sea porque se trata de áreas centrales que históricamente han sido ocupadas por infraestructura o actividad productiva, o bien porque representan pasivos ambientales o bordes costeros o ribereños y hoy se encuentran disponibles para incorporarse al tejido social urbano. Tercer punto, consolidación de áreas habitacionales de hecho. Tiene que ver con la actuación de áreas ocupadas de hecho por sectores populares que resulta técnica, jurídica y financieramente viable consolidarlas como un barrio plenamente urbanizado radicando definitivamente su población. Un cuarto aspecto tiene que ver con la remodelación radical de áreas urbanas. Ello consiste en la actuación radical en áreas urbanas declaradas inviables y que requieren una remodelación completa, sea eventualmente por una demolición total o si no reparcelación. Y un quinto y último elemento tiene que ver con las intervenciones de acupuntura urbana. Ello consiste en un sistema integrado de proyectos específicos y puntuales en terrenos y lugares aislados que en su conjunto producen un efecto de recuperación de un área completa. Estos cinco tipos de actuación integrales se articulan dentro de ocho principios fundamentales, los cuales son los siguientes. El cumplimiento de los derechos humanos en su totalidad. Segundo, el protagonismo ciudadano que deba tener la ciudad y la ciudadanía. Un tercer elemento, la integralidad o intersectoralidad. Es decir, todas las actuaciones deben concurrir todos en el menú de programas y facultades de los diversos organismos del Estado con el fin de garantizar una acción integral. Un cuarto punto, el compromiso plurianual. Un quinto punto, la sustentabilidad. Un sexto punto, la transparencia. También la protección del patrimonio cultural y las comunidades. Y un último punto, un octavo punto, la interculturalidad. Ya que hoy en nuestro país ha enriquecido su pronta cultural con la irrupción de una nueva inmigración latinoamericana significativa. Ello también impacta, termina impactando en esta idea de los registros de hogares. Y ya que gran parte de los déficits de integración social y de condiciones adecuadas de vivienda están relacionadas con personas migrantes susceptibles de caer en condiciones de precariedad, algunas condiciones abusivas y de segregación. Es decir, en este sentido, son parte de las muchas familias pobres a las cuales debamos atender con graves problemas de vivienda, dentro de lo cual las actuaciones de integración social en el territorio representan oportunidades de desarrollo intercultural basándose en el respeto al otro y a la diversidad con beneficios desde lo local en el encuentro y la convivencia entre distintas comunidades. Y para finalizar, también como Comité de Hábitat y Vivienda proponemos tres instrumentos de actuación existentes, tales como Plan Maestro, un instrumento de planificación territorial conocida por todos, de innovación y creatividad que debe adecuarse a las actuaciones aquí propuestas, tanto en el área rural como urbana, supeditado a las definiciones de ordenamiento territorial regional que aún no existen. Un segundo punto, la construcción de sociedades mixtas, es decir, sociedades entre uno o dos más organismos públicos, locales y sectoriales, uno o más propietarios de bienes inmuebles, así como una o más empresas y entidades de desarrollo sin ánimo de lucro, con el fin de distribuir las responsabilidades, las utilidades obtenidas con los proyectos que se desarrollen, tanto en la persecución del bien común como en el desarrollo urbano de calidad. Y un tercer y último elemento que viene dentro de este bolsón de instrumentos de actuación, tiene que ver con la conformación de los equipos ejecutores, es decir, que estén conformados por profesionales multidisciplinarios, ya sean consultores o entidades asesoras sin ánimos de lucro. Es mi palabra, querido Cámara de Diputados. Gracias, Adolfo. Gracias por su exposición. Queremos ofrecerle la palabra a la subsecretaria. La idea también, no solamente escuchar las exposiciones, sino también seguramente algunas inquietudes de los señores parlamentarios que tienen que ver justamente con lo que significa la obtención de subsidios habitacionales, reitero, y lógicamente la opinión que tenemos también y también esperada la opinión del profesional en este caso sobre lo que significa el registro social de hogares en la obtención de los subsidios habitacionales. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, perdón el atraso, estaba en otra reunión que me estaba exponiendo, entonces me era muy difícil poder partir. Saludar por su intermedio a todos los presentes, pues sobre todo a los parlamentarios presentes de la Comisión de Desarrollo Social, que ya nos hemos encontrado en varias oportunidades y agradecer la oportunidad de poder hablar, cierto, sobre el registro social de hogares en términos generales, de poder explicar, cierto, sobre todo algunas preguntas y respuestas que dicen en relación con cómo se calcula la calificación socioeconómica y cómo esta influye, cierto, en la obtención de determinados beneficios y en particular en los casos de vivienda. Me acompaña Rocío, que tiene un PowerPoint, no sé si es posible que me ayude con la exposición, Rocío, si usted me lo permite, presidente. Sí, subsecretaria, don Juan Carlos, para que se autorice a que puedan exponer. Carolina les va a compartir pantalla. Para compartir. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Si nos vamos a la lámina donde parte el punto dos, para no extenderme demasiado, demasiada, cierto, tienes que poner en la pantalla completa, está ahí, y si nos vamos al punto dos, no tengo los números de las láminas porque eso es, no, en general, acá. Vamos a pasar rápido, pero yo creo que es importante poner este contexto para poder entender la determinada ingerencia o no ingerencia, cierto, del registro social de hogares y la determinación de los beneficios. Vamos a la siguiente, Rocío, yo creo que deberíamos, espérate, partir porque hay una pregunta-respuesta bien buena. De hecho, perdón, partamos del punto tres, yo creo. Vamos al tres porque después viene una pregunta-respuesta que todo esto lo vamos acá. Acá, bueno, primero que todo hemos estado juntos en esta comisión, en este desafío, cierto, de cómo el registro social de hogares ha ido creciendo en el tiempo y más y más hogares se han ido incorporando, sobre todo en este contexto de pandemia, donde entendiendo que el registro social de hogares es la puerta de entrada a muchos beneficios del Estado, y vamos a ahí determinar el número no solamente a los que nos convoca esta situación en la comisión respecto a los beneficios de vivienda, evidentemente en la situación socioeconómica en la que se encuentra el país, hemos sido testigos de que muchas familias que nunca habían tenido la necesidad de golpear el Estado, no solamente por los efectos de los apoyos de la emergencia, propiamente tal y la red de protección social que hemos construido en conjunto, sino que hemos ido trabajando en eliminar barreras, mejorar los procesos de tal manera que todas las familias que lo requieran puedan tener abierta esta puerta de entrada a la red de protección social no solo de emergencia, sino que permanente del Estado. ¿Qué significa esto? Que hoy día al mes de junio, ¿cierto? El registro social de hogares está compuesto por más de 7,2 millones de hogares, estamos a puertas de tener la foto de julio, pueden haber hartas sorpresas respecto al incremento, y cerca de 15,2 millones de personas, y si ustedes ven ahí el incremento, que aproximadamente empezó a ocurrir en junio del 2020, en plena pandemia, el pic de la pandemia hace un año atrás, donde con mucha fuerza se han ido incrementando los hogares que se han incorporado a esta herramienta como puerta de entrada a los apoyos del Estado. Vamos a la siguiente. Acá están las cifras, ¿cierto? Tenemos a 7,2 millones de hogares, están los tramos, esto es cerca de un 80% de la población del país. Vamos a la siguiente, y yo creo que en el interés de esta comisión saber que hemos trabajado en conjunto y hemos estado dando a conocer permanentemente esta instancia, a mí, de decir, cada uno de los parlamentarios que conforman esta comisión un trabajo sostenido en poder bajar las barreras y agilizar los procesos que permitan ingresar, y no solamente ingresar, sino que actualizar información de los hogares que ya están presentes en el registro social de hogares y distintas materias que permitan tener esta herramienta totalmente actualizada y que sea una foto fidedigna de la situación socioeconómica de la familia. Fíjense ahí, tenemos que transacciones de distinto tipo, nuevos ingresos, actualizaciones, rectificaciones o complementos, tal como se ve ahí en el año 2020, ya tenemos un total de 5,3 millones aproximadamente de transacciones de distinta índole, cuando anualmente eran aproximadamente un millón y media, estamos hablando más de, cerca de cuatro veces el común normal de transacciones que desde que existe el registro social de hogares desde enero del 2016 y también señalar que lo que va corrido de 2021, ya, esto es al 31 de mayo, esto es muy importante señalarlo, transacciones van en 2,3, casi 2,4 millones, entonces nos queda todavía más de la mitad del año y probablemente estos números van a ser más que superados. llama la atención particularmente el crecimiento de los ingresos al registro, cuando en general eran cerca de 400 mil, el año 2020 se manejaron más de 1,4 millones de ingresos al registro, lo que va corrido de 2021 más de 1 millón de nuevos ingresos, la actualización del módulo de ocupación y ingresos cerca de 1,2 millones cuando en general no eran más de 100 mil, un poco más de 100 mil, lo que va corrido el año 343 mil, y así un detalle que obviamente comparto con ustedes para que sepan de que si bien esto por un lado tiene como explicación la importancia de tener obviamente la puerta abierta a esta crisis sanitaria con consecuencias socioeconómicas, esto también ha sido posible gracias a la agilización de procesos al trabajo que hemos realizado de la mano con ustedes como parlamentarios de poder ir y con los funcionarios del ministerio de poder ir facilitando, agilizando y permitiendo obviamente excepciones como lo es la visita domiciliaria de los municipios que obviamente en el contexto sanitario el contexto sanitario esto no se había no era posible vamos a la siguiente acá esto yo creo que esta es la lámina que viene una de las láminas más cruciales de esta presentación porque da contexto el registro social de hogares es un instrumento es un termómetro que se pone a disposición de la oferta programática donde el MIMBU y los serbios son uno de los muchísimos servicios públicos que acceden a esta información y que deciden tomar esta información en su normativa para poder entregar beneficios hoy día tenemos 53 servicios públicos que acceden al registro social de hogares 160 prestaciones sociales utilizan información del registro esto es por ejemplo una variable si en el hogar hay personas con discapacidad o si un determinado hogar cierto tiene menores de edad etcétera porque no olvidemos que la cartola y el registro es la cara visible de las familias hacia el estado entonces los servicios pueden indistintamente utilizar información que está en el registro o bien 123 prestaciones sociales utilizan directamente la calificación socioeconómica para asignar el beneficio ¿qué significa esto? que se les entrega a propósito de listados de potenciales beneficiarios una respuesta dicotómica las determinadas familias o el determinado individuo integra o no un hogar por ejemplo perteneciente al 40% más vulnerable en paralelo como ustedes muy bien lo saben de su trabajo en el territorio tenemos convenios con los 345 municipios para poder solicitar utilizar información del registro para asignar beneficios municipales derechos de aseo apoyo a adultos mayores etcétera y eso también se realiza gracias a información que está en el registro social de hogar esto es vuelvo a insistir los tomadores de decisión son los servicios públicos y los municipios el diseño de la política pública está alojado en los respectivos municipios y los requisitos que están perdón y en los servicios y los requisitos para acceder a ella están alojados ahí el registro social de hogares tanto la información como que está adentro como la calificación socioeconómica es un insumo más o a veces único pero muchas veces uno de muchos insumos para tomar las decisiones respecto a cómo asignar el beneficio entre un grupo de potenciales beneficios vamos a la silla y acá yo creo que es importante destacar algunas preguntas que suelen aparecer y que se relacionan con la sesión para la cual fui convocada en primer lugar la pregunta es quiénes pueden o no pueden ser parte del registro el registro no tiene ninguna restricción la única restricción activa es que tener un root o un run ¿cierto? independiente no hay restricciones de condición socioeconómica nacionalidad de ningún tipo y esto está abierto para todo el que tenga un root vigente en www.registrosocial.gov.cl nos ha pasado las discusiones de algunos beneficios que hemos tenido acá con otros parlamentarios de la Comisión de Desarrollo Social oye por ejemplo los pensionados de cierta ¿por qué no pueden acceder al registro? aquí no hay ninguna restricción la única restricción activa es tener un root vamos a la silla otra pregunta muy importante ¿qué ingresos se consideran y qué ingresos no se consideran en la calificación socioeconómica? y acá si bien no recorrí el detalle yo creo que es importante un punto crucial la calificación socioeconómica la famosa el tramo ¿en qué tramo se sitúa una familia? el tramo se determina con una mirada de mediano plazo también lo vamos hemos hablado largamente en la comisión una mirada de mediano plazo que es una especie de ingreso per cápita corregido ¿qué significa esto en simple? que se suman los ingresos de la familia los ingresos que provienen de los registros administrativos o de la autorreporte o autodeclaración se divide por el número de integrantes y a la vez se corrige por determinadas características de los integrantes que hacen aproximar aproximarse esto está vigente desde una mejora que se hizo a la ficha de protección social durante la administración según la administración de la presidenta Bachelet un acuerdo bastante transversal respecto a las mejoras que había que hacerle este instrumento a este termómetro o este insumo para la toma de decisiones para poder considerar la vulnerabilidad de las familias se contempla la presencia de discapacidad de dependencia y de menores de edad ¿cierto? y eso se corrige de tal manera de poder considerar mayormente vulnerable o con mayor vulnerabilidad dentro de dos hogares con los mismos ingresos a los hogares que tienen niños que tienen personas con discapacidad o personas con dependencia otro punto muy importante es que nunca se toman los ingresos en un momento nunca se toma un ingreso promedio de los últimos 12 meses como se usan registros administrativos los ingresos tienen un rezago de alrededor de tres meses entonces se toma una ventana de 12 meses que a su vez tiene un rezago de tres meses por ende obviamente la ventana es una ventana promedio que toma 15 meses más o menos en promedio de la situación pasada del hogar en promedio de tal manera de poder tener un termómetro de cómo es la situación socioeconómica de esa familia ¿ya? otro tema muy importante es que si en el hogar hay un estudiante esto obviamente yo vuelvo a transmitir esto es un decreto esto está bajo una normativa que fue creada en enero del 2016 en la segunda administración de la presidenta Batisle que nos fue creada a puertas adentro que fue ampliamente sociabilizada con expertos con sociedad civil con y que permitieron hacer esta mejora a lo que era en ese minuto entonces vapuleadísima ficha de protección social y para efectos de que si en el hogar hay algún estudiante por ejemplo y que está trabajando los ingresos de ese estudiante solo se contemplan si es que superan dos veces el salario mínimo que hoy día es 653 mil pesos brutos ¿cierto? si está por sobre esos 653 mil pesos brutos se contempla la diferencia ejemplo concreto si el estudiante gana 663 mil pesos brutos ya se contempla un ingreso de 10 mil pesos si el integrante estudiante gana el salario mínimo por un sueldo además de al ser estudiante no se le contempla el ingreso aunque lo tenga esos ingresos se suman se dividen por el número de integrantes se le da mayor ponderación a los integrantes de mayor vulnerabilidad y esto permite llegar a cierto tramo de calificación socioeconómica vamos a la siguiente una pregunta recurrente es si se pierden o no los beneficios del estado si cambia la CCE de una persona de un mes a otro ya aquí la respuesta general es que por cambios en la calificación socioeconómica no se pierden los beneficios excepto los beneficios que miran anualmente la situación socioeconómica de las familias como lo son por ejemplo el bono de logro escolar la subvención escolar preferencial etcétera que mira anualmente la situación de la familia pero quiero volver a resaltar un punto la calificación socioeconómica no cambia por haber encontrado trabajo y ganar un ingreso un mes la calificación socioeconómica se considera una ventana de 12 meses promedio de ingreso de toda la familia además con un rezago de tres meses entonces si una familia empieza a trabajar un mes dos meses tres meses eso se va incorporando de manera paulatina y si antes tenía solo ceros me explico y aparecen ingresos de a poquitito esto se va a incorporar de una manera suavizada y no de manera bruta ¿ya? y nunca se pierden los beneficios a excepción de los casos donde la condición que es una decisión de la oferta programática o de las leyes vigentes es situada o se realizan las nóminas de manera anual vamos a la siguiente evaluación de medios otro tema que sale bastante en la discusión es importante destacar que es la evaluación de medios que además de mirar los ingresos formales de la familia en los registros administrativos o los informales autorreportados se hace un cotejo con algunas situaciones particulares que dicen relación con tener algún tipo de bien extremadamente caro extremadamente caro no solo tener el bien ¿ya? y eso hace que por ejemplo una familia totalmente informal ¿ya? con ingresos en los registros administrativos de cero que tiene una propiedad muy cara por ejemplo lo haría saltar de tramo siempre y cuando se cumpla las reglas que están establecidas en la normativa tienen que ser propiedades muy caras autos muy caros y acá hay algunas excepciones que es importante porque también está lleno de preguntas en esta materia por ejemplo si una propiedad muy cara pero si esa propiedad está a nombre de un adulto mayor de 60 años eso no es un medio para hacerse saltar de calificación socioeconómica eso es un adulto mayor cuando estamos hablando de si en el hogar hay una persona con discapacidad o dependencia moderada o severa no se considera el vehículo aunque este sea de alto valor cuando los vehículos tienen uso comercial esto lo vimos harto 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 el año pasado en la época del ingreso familiar de emergencia de 2020 solo se contempla si es que hay tres o más vehículos de uso comercial entendiendo que estos son también para extender ingresos de las familias y por último solo se consideran los vehículos que estarán el 60% superior de la distribución de las tasaciones de tal manera de no hacer sumas que de vehículos muy económicos para poder dar a conocer la realidad y vulnerabilidad socioeconómica real de las familias vamos a la siguiente importante también que para este tema de los medios uno siempre puede si bien se revisa información administrativa tal como lo establece el decreto creado en la segunda administración de la presidenta Bachelet en enero del 2016 esto no ha tenido ningún cambio es importante señalarlo es importante también destacar de que en general la siempre la última palabra la tiene el hogar por ejemplo casos como planes de salud muy caros donde eso se activa a veces un test de medio si estos planes de salud están asociados a enfermedades de alto costo o a preexistencia eso se puede complementar o apelar y con eso se desactiva el medio por llamarlo de alguna manera más técnica pero significa que no se le cuenta como algo que lo haga saltar de la calificación socioeconómica si hay aportes monetarios relacionados cierto a temas relacionados con pensiones de alimento o que no se están pagando las pensiones de alimento o que hay variación en el monto eso también se puede complementar que significa que yo puedo con mi palabra y con alguna demostración decir que eso es un ingreso que no se tiene que complementar lo mismo cuando el bien raíz si bien puesta la nombre de un integrante del hogar es compartido también ahí se puede señalar y rectificar complementar ese medio y lo mismo es cierto cuando por ejemplo en un establecimiento educacional de matrícula muy cara está siendo pagada por algún donante o alguien externo al hogar ahí también se puede complementar y en ese sentido no afectaría en ningún caso la situación socioeconómica de la familia vamos a la siguiente importante también señalar de que si hay alguien es muy común en las conversaciones en el territorio que ustedes tienen que si alguien se va de la casa cierto o aquí siempre en los mayores de 18 años del registro social de hogares pueden acreditar la actualización de la composición de su hogar pueden decidir que hay una persona que ya no vive con ellos pueden incorporar nuevas personas y esto se puede hacer en todo momento en los municipios o vía plataforma del registro social de hogares y en la calificación socioeconómica solo se contemplan los hogares las personas que están declaradas como que integran ese hogar y significa que están compartiendo techo y presupuesto familiar vamos a la siguiente este otro tema muy importante que apareció mucho lo hemos conversado mucho en esta comisión es si la calificación socioeconómica contempla todas las dimensiones de vulnerabilidad a un hogar en general lo que mide este instrumento es vulnerabilidad socioeconómica pero muy importante que es la política pública los ministerios las leyes que son discutidas en el congreso las que determinan cómo en conjunto con la vulnerabilidad socioeconómica se pueden contemplar otras vulnerabilidades para asignar determinados beneficios por ejemplo zonas aisladas zonas rezagadas más que contemplarlos en el instrumento de vulnerabilidad socioeconómica lo que se hace es que en conjunto con la vulnerabilidad socioeconómica determinado beneficio que tenga su objetivo se contempla la situación de aislamiento o se contempla una situación determinada de salud o se contempla una situación determinada de vulnerabilidad por ejemplo de 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 la familiar etcétera y esa es una decisión de la oferta y de las regulaciones tanto leyes como reglamentos de cada uno de los beneficios que son determinados por cada uno de los ministerios sectoriales la calificación socioeconómica mide dentro de una muchas de las vulnerabilidades que en este caso es la vulnerabilidad socioeconómica se pone al servicio de los servicios al servicio de los servicios para dejar la redundancia que la usan como uno de los muchos insumos para determinar sus beneficiarios vamos a la siguiente esto ya lo vimos pero igual es importante recalcarlo hay mucha sensación de que de que de que en el territorio cierto se pasa el dato cierto de otra no se formalice porque va a perder beneficio ya vimos cierto en la lámina de la pérdida de beneficios de que esto en general los beneficios no se pierden por el hecho de de cambiar de calificación socioeconómica lo otro importante es que la formalización en sí afecta de manera muy tenue y muy suavizada la calificación socioeconómica de las familias tal como yo les decía esto es tiene un rezago de partida es una situación de mediano plazo del hogar donde se toma una ventana de ingresos de 12 meses con un rezago de 3 meses en los ingresos formales entonces es muy importante señalar de que no por tener un ingreso formal 1, 2, 3, 4 meses la calificación socioeconómica de un hogar va a cambiar de el cielo a la tierra vamos a la siguiente esto también oigan es que yo no quiero que estudiar o no pongamos a mi marido porque mi marido tiene un título entonces va a ser va a perjudicar la situación del puntaje que se sigue hablando del puntaje a pesar de que hoy día estamos en tramos ¿cierto? de la familia esto es importante destacar a diferencia de las pistas de protección social que fue un acuerdo transversal que se instauró en la segunda administración de la presidenta Bachelet acá no afecta la calificación socioeconómica de la familia lo que mida lo que afecta la calificación socioeconómica de la familia lo que refleja la situación de los ingresos corregida por la vulnerabilidad que existe en los integrantes de su hogar vamos a la siguiente bueno y acá les traje un resumen pero si ustedes lo conocen muy bien que refleja en el aumento de los hogares de las mejores que hemos estado realizando en la pandemia este instrumento ahí les dejo una tablita que yo creo que esta presentación se las vamos a dejar compartida y esto nos permite también dedicar las últimas palabras a lo que es particularmente los beneficios de vivienda es importante señalar que el MIMBU tiene 18 programas sociales de los cuales 18 programas sociales son responsabilidad tanto de la subsecretaría de vivienda como los servicios de vivienda y urbanización o sea los conocidos como Servio de ellos solamente 7 programas utilizan el registro social de hogares algunos de ellos pero como un insumo de muchos esto es muy importante transmitirlo para poder tomar la decisión de quienes tienen y quienes no tienen los determinados subsidios particularmente el DS 49 que es el fondo solidario de elección de vivienda el DS 27 que son los temas de mejoramiento de eficiencia energética el DS 19 que es el programa de integración social el DS 52 que es el subsidio para el arriendo el DS 1 que es el sistema integrado de subsidio habitacional y el DS 10 de habitabilidad rural y también acá es muy importante destacar que en general tal como yo decía por ejemplo hay algunos de estos beneficios ocupan por ejemplo como requisito estar en el 40% mayor vulnerabilidad socioeconómica es un requisito de entrada pero que se complementa con otros insumos que yo creo que es muy importante que sean obviamente dado a conocer por el ministerio de la vivienda cada uno de ellos porque es una decisión del ministerio de la vivienda y que luego eso permite ordenar y permite cotejar en el fondo la cantidad de subsidios disponibles con los potenciales beneficiarios en este caso el mensaje principal es que la calificación socioeconómica solo para 7 de los 18 programas es un insumo dentro de muchos otros que permite ponerse a disposición para conocer la situación de vulnerabilidad pero que a esto se le suma otro tipo de insumos dentro de ellos por ejemplo por ejemplo cierto la vulnerabilidad habitacional algo que mide el ministerio de la vivienda la antigüedad y permanencia del ahorro en el caso cierto de algunos de los subsidios de los que solicitan ahorro la antigüedad de la postulación condiciones ciertas especiales de la familia y esto es algo que está en la normativa del ministerio de la vivienda donde vuelvo a insistir solo 7 de los 18 subsidios o programas sociales administrados por el ministerio de la vivienda usan el registro social de hogares ya sea su calificación o como información para poder determinar quienes serán los beneficiarios finales de estos aportes eso presidente muchísimas gracias muy atenta a sus preguntas si es que llegara a ver algo muchas gracias gracias subsecretaria primero que ojalá haya que llegar a la comisión su presentación para que cada uno de los diputados tenga también los antecedentes de la exposición que usted ha hecho eso es lo primero y sí diputado Jaime Naranjo presidente sobre la ficha registro social de hogar subsecretaria que me han hecho mucho las consultas las mamás que tienen deudas de pensiones de alimento o reciben pensiones de alimento cómo entra eso en la ficha registro social de hogar porque no por lo que ellas me han dicho particularmente las que han tenido que hacer la ficha porque estaban entre el 80 y el 100% no queda claro si tienen que poner esos ingresos más aún si son adeudados entonces cómo van a poner ingresos de una pensión de alimento que no se les paga entonces quiero saber que eso no queda claro en la encuesta no está precisado si acaso se pone no se pone si están en deuda no están en deuda la pensión de alimento entonces me gustaría que pudiera precisarme eso subsecretaria gracias gracias diputado Jaime Naranjo antes de que conteste la subsecretaria está pidiendo la palabra el diputado Jorge Zabaj diputado Zabaj tiene la palabra gracias presidente para saludar a la subsecretaria agradecer su exposición y consultar si el registro social de hogares lo pueden solicitar los inmigrantes y en segundo lugar si la caracterización socioeconómica del registro social de hogares se ve alterada o no por los IFE y otros beneficios como el bono de alivio y todos estos beneficios que se han estado entregando en el último tiempo y que hemos aprobado en el Congreso eso sería señor presidente muchas gracias gracias diputado terminamos con la ronda de consulta subsecretaria para que usted vaya tomando nota por favor tiene la palabra la diputada Claudia Mix diputada sí gracias presidente cortita me da primero agradecer obviamente a la subsecretaria por el detalle por la por la exactitud una pregunta solo refería a las mejoras y esas mejoras van a ser van a estar funcionando solo en el periodo de la pandemia o van a ser mejoras que se van a transformar en mejoras permanentes a eso quiero referirme esos cambios que se le han hecho al registro social de hogares hoy producto de la pandemia se van a mantener en el tiempo las modificaciones van a tener ese objetivo eso nada más presidente gracias diputada Mix y también subsecretaria es con respecto le reitero al cuanto influye en la obtención del subsidio habitacional porque extrañamente hay mucha gente que postura al DS49 a través de comités de vivienda en forma colectiva y que lamentablemente por distintas razones tienen variación en sus puntajes en los tramos y quedan afuera o quedan en el puntaje de corte por allá abajo entonces por lo tanto esto ocurre en todo el país subsecretaria este tema entonces más allá que sea el ministerio de vivienda el que exige o que en alguno de los programas plantea que tienen que tener una estratificación social o una calificación socioeconómica dentro del registro social de hogares es también importante que ojalá este instrumento a lo mejor no sea un impedimento de la obtención del subsidio no sé si será necesario en todos los casos solicitar o que se incluya el registro social de hogares en la obtención de este tipo de subsidios estamos hablando de familias vulnerables familias que por algo están en comités de allegados y que lógicamente el registro social de hogares les permite recibir otras prestaciones sociales pero en este caso para el subsidio habitacional se convierte en una dificultad eso subsecretaria no sé alguien más está la diputada no hay nadie más el diputado perfecto subsecretaria tiene la palabra muchas gracias presidente interesantes preguntas obviamente como siempre así que feliz de poder aclarar todos los puntos que son aquí planteados parto con la primera pregunta del diputado Naranjo por su intermedio respecto a las pensiones de alimentos bueno tal como yo le señalaba diputado Naranjo lo que busca lo que se incorpora en el registro social de hogares y vuelvo a insistir en una ventana de 12 meses ya son los registros administrativos respecto a los ingresos que se reciben y es muy importante destacar de que uno de los principios fundamentales es que la última palabra la tienen los hogares y las familias y si ustedes recuerdan alguna lámina que yo presenté respecto a los complementas o los complementos ciertos que se pueden presentar y justamente existen muchos escenarios donde las pensiones de alimentos que entran como ingresos cuando están incorporadas en los registros administrativos no están pagadas se dejaron de pagar a pesar de que está el compromiso dentro del registro administrativo me explico y ahí es muy importante señalar de que el hogar siempre tiene la posibilidad de realizar el complemento de que no está recibiendo sus ingresos así que para que pueda transmitir en el territorio todas esas mamás que sufren cierto el problema de que las pensiones de alimentos no están siendo recibidas y que se les estarían contemplando de manera errónea esto se puede certificar se puede complementar y puede de esta forma no ser contemplada señalando también de que solamente es una mirada de 12 meses eso también es importante porque no es que un mes si recibió o un mes dejó de recibir y va a cambiar la calificación sino que la calificación mira una ventana de 12 meses eso es por el tema de las pensiones de alimentos el diputado Zabac preguntó subsecretaria disculpe un alcance del diputado Jaime Naranjo subsecretaria el problema es que la pregunta o la consulta que se hace se quejan que está mal hecha porque la pregunta ¿recibe pensión de alimentos? sí pero después no dice se la están pagando se la deudan entonces queda la impresión que la persona recibe pensión de alimentos y por consiguiente tiene un ingreso adicional porque la gente no puede mentir que recibe pensión de alimentos pero la realidad es que no se la pagan entonces debiera decir está al día se la deuda tiene derecho pero no se la paga claro entonces que ha registrado que tiene pensión de alimentos y se le considera un ingreso adicional y resulta que no está pagada esa pensión de alimentos 2, 3, 4, 5 años como el punto diputado naranjo por su intermedio presidente podríamos revisar las formas de hacer la pregunta pero acá vuelvo a insistir el principio fundamental que hay detrás es que la información y la última palabra la tiene el hogar y que en caso que por alguna razón la persona haya entendido mal quien el recibe pone sí a pesar de que no recibe esa persona puede complementar esa información y señalar que no se la están pagando eso es muy importante así que para aclararlo pero de todos modos recojo el punto de a ver si podemos hacer alguna precisión con algún arterisco en la forma de preguntar y levantar ese punto respecto a la pregunta del diputado Zavar es importante cierto destacar de que tal como le señalaba acá la puerta el registro social de hogares no tiene discriminación por nacionalidad ninguna lo único que discrimina en cierta forma de manera por decirlo de alguna manera coloquial pero no es una discriminación el único requisito para ser parte del registro social de hogares es tener un RUN y en ese sentido los inmigrantes no tienen ningún tipo de imposibilidad de acceder siempre y cuando tengan un RUN y por ende obviamente estén en una situación relativamente permanente en nuestro país que permita obviamente entregar esta puerta de tal manera de poder entregar estos apoyos que se abre la puerta que se abre por el registro de hogares donde el registro no es sinónimo de apoyos sino que es lo que permite generar una ventana abrir la puerta de la casa de esa familia de cara al Estado de tal manera que el Estado conozca la situación socioeconómica de esos hogares respecto también el diputado Sabaca algo que nos aparece mucho todas las veces que sea necesario lo vamos a aclarar si se contemplan el IFE el bono clase media si eso cambia la calificación socioeconómica la respuesta es un no categórico estos son los ingresos laborales de pensiones ciertos permanentes de la familia y vuelvo a insistir en una mirada de 12 meses no están los bonos contemplados así que también transmitirle tranquilidad para poder transmitir esa tranquilidad al territorio que el IFE o el bono clase media o todos los apoyos que se han construido en esta importante red de protección social que hemos construido en conjunto con esta comisión no están contemplados dentro de la mirada de 12 meses que se le hace a la familia para tener su calificación socioeconómica respecto a me captó voy a decirlo perdón la pregunta de la diputada Mix yo creo que nos da respecto a estas mejoras que se han hecho el registro social de hogares la agilización de procesos bajar barreras llegaron para quedarse o no bueno yo creo que es una elección que no solamente el Estado sino que esta pandemia nos ha dado a todos que han ocurrido muchos cambios a propósito de la pandemia en proceso no solamente en el sector público en la manera de relacionarnos en la posibilidad de yo estar hoy día con ustedes telemáticamente y así un sinnúmero de cambios tecnológicos que han sido impulsados empujados o acelerados producto de la crisis sanitaria y socioeconómica en la que se encuentra el mundo entero esto no es algo exclusivo de nuestro país y bueno y diputada yo creo que es importante señalar que si las mejoras mejoras son entonces obviamente una vez que esto amaine si son mejoras que permiten tener un sistema más cercano expedito etcétera llegaron para que por ahora son cambios reglamentarios pero justamente van en esa línea la diputada la pregunta de el diputado mellado respecto bueno la dificultad propia de tener el registro social de hogares en la consideración en los beneficios de vivienda yo creo que acá es importante señalar de que en ningún caso es un requisito exclusivo se mira una batería que yo insisto es de exclusiva más mandato la palabra sino que es de tampoco responsabilidad pero es de atribución ¿cierto? del ministerio de la vivienda en la definición de la política habitacional y en ese sentido el registro para estos 7 de 18 beneficios que dependen del ministerio de la vivienda se toma como un insumo más para poder obviamente poder llegar en este desafío de superar los problemas habitacionales a todos los que más lo necesitan y poder tener algún instrumento que permita llegar primero a los que pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad tanto en la solicitud individual como colectiva vuelvo a insistir en la solicitud individual yo creo que acá se contempla estar en el 40 pero incluso pueden entrar personas hasta el 50 y en la colectiva yo creo que es importante esto diputado que yo también fui aprendiendo a la medida que me fui informando para poder compartir con ustedes esta información si bien la primera mirada es a los que están en el 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica también acá se mira se abre la puerta a que hayan personas de tramos mayores considerando la composición de la postulación colectiva en ese sentido por el DS 49 se habla de que el 70% del grupo debe pertenecer al 40% más vulnerable por lo que hay un 30% que puede estar en otros tramos esto no es excepcional entonces obviamente yo estoy replicando y repitiendo acá la normativa interna del Ministerio de la Vivienda donde nosotros somos solamente un insumo de muchos otros que les permiten ordenar las necesidades que aparecen en términos de lo que las necesidades de apoyo pero es importante señalar que es solo no solamente un primer filtro sino que tampoco es dicotómico no es 40 o nada sino que sobre todo para la colectiva la que usted hacía mención presidente tiene bastante flexibilidad que dice relación con la composición y la vulnerabilidad propia del grupo como un todo donde obviamente acá hay conjuntos de vecinos que muchas veces pueden estar algunos no en el 40 pero que lo necesitan de igual manera como usted muy bien lo decía así que eso creo que no se me queda ninguna pregunta de las que anoté al menos en el tintero muchas gracias de nuevo presidente y parlamentarios gracias secretaria si efectivamente son temas e inquietudes que hemos estado planteando recogiendo también lo que pasa en nuestros distritos sobre todo también entender que los comités de vivienda son parte de nuestra tarea también como comisión de desarrollo social superación de la pobreza y planificación y cuando hablamos de planificación hablamos también de planificación territorial y es por ello que este tipo de consultas o dudas que permitirían tal vez a lo mejor avanzar en una mesa técnica entre el ministerio de desarrollo social y el ministerio de vivienda para ver cuáles son los obstáculos en la obtención de los subsidios creo que tal vez puede ser un desafío interesante como comisión les parece diputados que podamos tener una reunión con en este caso estuviese desarrollo social y vivienda en esta comisión para que podamos avanzar en lo que significa facilitar la posibilidad de la obtención de los subsidios a los miles de allegados que están hoy día en distintos comités les parece diputados que podamos tener una reunión mixta entre vivienda y desarrollo social si les parece si diputado Boris Barrera de acuerdo diputada Catalina del Real que está me parece que estaba por ahí si de acuerdo y me parece que está la diputada ok gracias diputada la diputada Erika Olivera si me parece que se congeló la imagen si pero entonces habría acuerdo para invitarnos siento en este caso a ser parte de esta comisión de desarrollo social y reitero superación de la pobreza y planificación a ambos ministerios tendría que ver justamente de buscar una mesa técnica para poder avanzar para conocer cuáles son las dificultades que tienen hoy día los comités de vivienda en nuestro país para la obtención de los subsidios entendiendo de qué forma el ministerio de desarrollo social también puede a lo mejor destrabar algún tipo de situaciones que impiden que tengan los puntajes necesarios los comités para poder obtener el beneficio de la vivienda o la casa propia ¿de acuerdo? bien se ofrece la palabra sobre el tema ¿algún diputado todavía que está en forma telemática alguna consulta o duda la subsecretaria con respecto a la exposición? no me parece que no no diputado ¿está ahora entonces? ¿sí? próxima sesión entonces te estaríamos invitando a ambos ministerios para que puedan participar también de esta comisión que esperamos también tener otros invitados si es posible también diputado se deja abierta la posibilidad que podamos tener algún invitado como contraparte para que tengamos algún experto en el área en temas habitacionales también sobre todo o algunos dirigentes de comités de vivienda que puedan también participar para que le puedan exponer al ministro de vivienda sobre todo lo que está ocurriendo en la fal yo diría las pocas posibilidades muchas veces de obtener los subsidios y no solamente en lo que significa el tema del terreno sino que también dentro de los requisitos que se exigen y que lamentablemente hoy día tenemos a mucha gente que también en forma individual también ha tenido dificultades para obtener su subsidio postulando muchas veces por enésima vez así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.